¡Suscríbete al canal! La idea jurídica de la Argentina debe haber sido el juicio a la Junta. Y semejante juicio, los alegatos del fiscal Estretera, ¿cuántos fueron? Nada, dos días, como mucho, tres días. Me parece que ya arrancamos como algo muy espectacular. Y la verdad que tantos días no pude escuchar todo, pero lo que yo escuché, la verdad, como abogado, no he visto ninguna prueba. Yo recuerdo el primer día donde, por ejemplo, trataba de vincular el delito a la relación que tenía Lázaro Báez con Cristina o con Máximo. Y yo decía, pero la pucha, si fuera por eso, Niki Caputo, el amigo del alma de Macri, estaría en un problema bárbaro. Mal de muchos. No, 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 yo no quiero decir, seamos objetivos, no estoy diciendo que hachan cometido delito, estoy diciendo que hasta ahora de lo que yo escuché y de lo que se está juzgando, que lo que se está juzgando es si las obras en Santa Cruz se hicieron, si las obras en Santa Cruz se hicieron en tiempo, si las obras en Santa Cruz se pagaron por demás. Las tres cosas no. Las tres cosas están juzgando. Las tres cosas no se hicieron. No, no, yo leí una pericia de Vialidad, hecha por Vialidad, creo que eran dos ingenieros y un contador, y esas pericias, yo las leí, no me las contaron, yo las leí, esa pericia, y decía que las obras se habían hecho, que no había, no había, que había un desfasaje del, me acuerdo de este número, 0,1% entre la obra y lo que se paga, que es lo habitual, y que los tiempos de... que no había ninguna obra que se había hecho... Pensé lo que es esto. Pero no lo digo yo, lo invito a que lea el informe. Sí, yo lo invito a que veas la prueba. Un monotributista sin ninguna experiencia en la obra pública... Son dos cosas de cinta. Sí, cierro la idea. Un monotributista sin ninguna experiencia en la obra pública constituye una empresa antes de que asuma Néstor Kirchner, se queda con el 89% de la obra pública y luego con el 30 y pico a nivel nacional. No es raro. Y si la empresa nace antes de Kirchner y termina con Cristina. Son dos cosas distintas. Usted me dijo que yo soy abogado, por lo tanto tengo que tener la objetividad de lo que se culpa. Usted está diciendo, en Santa Cruz se hicieron obras, se pagaron obras que no se hicieron, el informe no dice eso, el informe de vialidad. No, no, se pagaron obras privilegiadamente que no se hicieron. Privilegiadamente, bueno, eso será una cuestión... El resto no le pagaron. Bueno, eso es... Yo no lo leí eso en la causa. Lo que dice... Sí, sí está. Bueno, yo lo que leí en la pericia es que las obras están, que la no se... Y inclusive creo que lo leí, o que lo escuché al fiscal decir que se pagaron casi un 20% más de lo que... Casi un 20% más yendo al límite de lo que permite la ley. O sea, a confesión de parte, relevo de prueba, se diría en la justicia. Si el fiscal está diciendo se pagó casi al límite de lo que dice la ley, quiere decir que estaba dentro de la legalidad. Después... Tundámoslo en términos más... Ahora, usted me va a decir, bueno, a usted le parece que Lázaro Báez... Mire, primero, yo... Hablamos de Lázaro Báez y se me hace un nudo en el estómago. ¿Por? Tengo una cuestión personal, no, no importa. ¿Por qué? No importa. Se me hace un nudo y grande en el estómago. No soy su abogado defensor. No me interesa, me interesa un pito lo que sea la vida de Lázaro Báez. Lo digo con total sinceridad. Lo que sí digo, yo viví en Santa Cruz. Cuando usted... Y usted recorre provincia por provincia. Y en cada provincia hay un grupo de empresas que son locales y que ganan la obra. Imagínese que usted tenga que hacer este programa en Tierra del Fuego. ¿Le daría el mismo presupuesto? ¿Tendría la misma ganancia? No, no lo haría. Pero un monotributista cajero de... Eso es otra cosa. Bueno, entonces... Pero son dos cosas distintas. Eso es algo particular de Lázaro Báez que tendrá que explicárselo a la justicia. Nosotros estamos acá analizando vialidad y lo que pasó en vialidad. Son dos cosas distintas. Una cosa es Lázaro Báez que tenga que explicar todo lo que tenga que explicar. El informe pericial que yo vi con número hecho por dos peritos ingenieros y un contador y hecho durante la gestión de Macri de los peritos de vialidad dicen exactamente lo contrario. Por lo tanto, a mí me llama la atención esto. Tiene número de peris y todo. Yo lo leí, ¿eh? A ver si no, pero aparte digo hay una cantidad de pruebas, pero me parece que es muy técnico entrar a discutir la prueba y más desde la tele. Pero a ver si lo podemos decir más burdamente. ¿Usted cree que Cristina Fernández de Kirchner no se enriqueció ejerciendo la... Yo creo, yo creo, creo y respéteme lo que mi... Yo creo en la inocencia de Cristina. Usted sabe que yo estoy alejado del kirchnerismo, pero creo en la inocencia de Cristina hasta que una sentencia firme rectifique lo contrario. Y así todo, yo recuerdo, bueno, el caso de Lula. Fíjense lo que le pasó a Lula en Brasil. Estuvo dos años casi preso por un departamento que... Por eso, un departamento, no una obra pública. Para mí es incomparable. Hay una manipulación generalizada en Sudamérica de manipular la política con la justicia. El caso de Lula es lo más emblemático. Déjeme pensar, y en mi creencia, de que yo confío en la honestidad de Cristina. Las pruebas que escuchó el fiscal de lo que se está juzgando, como usted me dice, Lázaro Báez, moderno tributista, esto, el otro, aquí... Bueno, eso lo tendrá que explicar en Lázaro Báez. Nosotros estamos analizando lo que pasó en Vialidad Nacional y si tiene alguna relación con una asociación ilícita encabezada por la Presidenta. Me parece que ya es un acto público. Usted me va a decir, bueno, pero las obras se hicieron semejante cantidad de obras públicas en Santa Cruz. Eso lo decide la política a través de la ley de presupuesto. Me va a decir, se hizo el 10% de la obra pública. Y si Santa Cruz tiene el 10% de su territorio, y un territorio que está... Mire, yo vivía en Río Turbio, y tenía para ir a Río Gallegos casi 6 horas de viaje de tierra. Y pensé... ¿Quiere que le cuente el resto del país? ¿Cómo? Hubo un privilegio sobre la obra pública, hubo un privilegio sobre los ATN, un invento que ya sé que... Me quedo con esto que le da un nudo en el estómago a Lázaro Báez. No quiero ahondar hasta donde usted no me dejé. Le juro por la vida de mi hijo, que hablamos de Lázaro Báez, se me hace un nudo en el estómago. Pero no quiero entrar en ese contexto. ¿Es personal? Sí, personal, sí, claro. ¿Lo trató usted alguna vez? Lo vi una o dos veces. ¿Cree en la honestidad de Lázaro Báez? No. Pero para que haya una deshonestidad, tiene que haber dos. Bueno, ¿quién es el segundo? No lo sé. Yo soy concreto. ¿Cree en la honestidad de Néstor Kirchner? Sí, lamentablemente Néstor Kirchner no está para defenderse. Pero digo, si Lázaro Báez fue deshonesto con la actividad pública... Yo no sé si con la actividad pública. Mire que usted con la actividad pública hay muchas cosas que se juzgan, blanqueo, y la verdad que con la obra pública usted... Esto justamente, si hay algo que tiene trazabilidad, es todo lo que paga el Estado. Yo sé, y usted tiene mucha razón, que salvo en una república, los que juzgan son los jueces, tiene que haber una sentencia. Sí, nosotros tenemos un poder judicial... Estamos obligados. A ver, nosotros tenemos, como bien lo dice, nosotros tenemos un poder judicial acusatorio, se llama el sistema. Sin duda. ¿Qué quiere decir acusatorio? Que el fiscal tiene que acusar. Obvio. Y probar. Para eso hay un juez, un tribunal, que decidirá si lo que dice el fiscal es contundente o no es contundente. De lo que yo escuché, hasta ahora, no tengo acceso a todo, tampoco vi todo, no vi desde la parte legal. Sé que usted me va a decir, yo soy abogado, la pregunta que usted me hace es impropia, pero la voy a hacer. ¿Usted cree en la honestidad de Cristina Fernández? ¿Quién es el salvo de una sentencia de su contra? ¿Usted es abogado? ¿Usted es médico? ¿Usted es militar? En el ejercicio de la función de estas tres actividades, ¿podría haberle garantizado 5 millones de dólares en una caja de seguridad a su hijo? Mire, son cuestiones personales. Esas no me corresponde a mí decirlo bajo ningún concepto de todos los que usted nombró. No me corresponde a mí. ¿No le genera una sospecha? Es decir, alguien que ejerció toda su vida la actividad pública. Mire, si usted, eso no lo incautó la justicia, ¿en qué quedó? Yo digo, para la constitución de una fortuna, porque la expresión abogada... Mire, en la Argentina, la constitución es de las fortunas. Yo conozco mucha gente que vino con una mano atrás y otra adelante, y hoy son grandes capitales, diría hasta multinacionales. Y eso no es... Si la fortuna se hizo bien a vida, me parece que la Argentina es un ejemplo de muchos que han venido con una mano atrás de adelante. Y no estoy defendiendo a nadie. ¿Y la fortuna de los Kirchner es bien a vida? No lo sé, yo quiero creer que sí, creo que sí, y confío en que sí. Usted me preguntó por Lázaro Báez, no. Por eso. ¿Pero por qué? Porque tengo una animistad manifiesta, me hace muy mal. O sea, la fortuna de los Kirchner la resulta bien a vida, la de Lázaro Báez no. Yo no tengo motivo por qué sospechar. Un colega de gabinete suyo, Larroque, el Cuervo Larroque, hoy tuiteó esto, que me gustaría saber si lo comparte respecto de lo que pasa. Con Cristina no se jode. Me parece que con nadie se jode. Con nadie. Lo digo con la triste experiencia hoy de, no solamente con Cristina, mire hoy lo que nos pasó. Lamentablemente en La Prida, una mañana, un día amaneció en una celda una chica ahorcada, se hizo las pericias, se determinó que había sido un suicidio, vino la Comisión de la Memoria, presionó, 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 y la justicia puso preso a cinco policías, de manera totalmente injusta, privada de la libertad, y acusados de homicidio. Se hizo una segunda pericia, donde se omitió poner datos para avalar la postura del fiscal, y hoy, después de mucho pelear, esos cinco policías salieron a la libertad. En la Argentina, la justicia no tiene que joder a nadie. Los derechos humanos, así expresados, no me gusta la expresión, pero bueno, para que se entienda, ¿tienen un sesgo ideológico que se aparta de la justicia? Sí, por lo menos con la Comisión de la Memoria, donde intervino esta comisión para presionar a los fiscales y que en la segunda pericia se omita poner cierta información que estaba en la primera para darle pie al fiscal que detenga a cinco policías injustamente? Absolutamente. Cuesta, ¿eh? Cuesta decirlo. Sí, claro. Le va a costar un dolor de cabeza. No tengo ningún problema. Con los argentinos, la justicia no se jode. Para eso, si no, por algo, ¿por qué la justicia hoy es una de las instituciones más desprestigiadas de la Argentina? ¿O tiene alguna duda? Una de las más desprestigiadas. Por algo es. Por algo es. Entonces me parece que hay que hacer un esfuerzo entre todos para que la justicia recupere el lugar que debe recuperar porque es vital para la interrelación de la ciudadanía y de la comunidad. Yo le he mostrado a lo de la Roque. Usted habla de la Comisión de la Verdad porque da la impresión. Oye, Bede Bonafini dijo hay que salir a la calle. ¿Qué opina de Bede Bonafini? No, no. Me parece una señora... Jamás opinaría sobre alguien una señora que perdió un hijo. Jamás. Nunca. En la circunstancia que sea. ¿Y en la actuación política comparte lo que ella dice? A veces sí, a veces no. No está ni bien ni mal. No comparto con todo lo que dice y no quiere decir que tenga razón o que esté equivocada. Hoy propone una pueblada en el caso de que sea condenada Cristina. Me parece que todavía falta mucho irlo para recorrer. Creo que se va a revisar así como le daba el ejemplo de recién que se manipularon muchas pruebas para tratar de justificar una condena y no se puede tapar el soco en las manos. Y yo creo que no se va a tapar el soco en las manos. La cámpora dice que Quiló... ¿Qué opina la cámpora? Yo con la cámpora con cada uno de sus miembros con los que conozco son chicos que los conozco cuando eran chicos muchos brillantes muchos muy formados pero cuando en conjunto no comparto su metodología. No comparto su metodología y creo que le hizo mucho mal a nuestro espacio político a los propios compañeros que no son de la cámpora. La cámpora le hizo mucho mal al movimiento político. El movimiento... La cámpora avanzó... A ver... Dicho en términos bélicos, ¿no? No quiero que se... Que... Pero avanzó sobre el propio territorio y no sobre el territorio ajeno. O sea, construyó sobre los ya construidos desplazando a los compañeros en vez de desplazar a la oposición, digamos. Y eso le generó un daño a nuestro espacio. ¿La cámpora es peronismo? Eh... Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. ¿Recompuso con Máximo? No. ¿Nunca más volvió a hablar? No. ¿Existió que el episodio de casi una trompada? Una discusión fuerte, sí. Recordemos... Bueno, en la política se discute y se discute fuerte. A la de ahí a violencia son dos cosas distintas. Él, Máximo y yo somos dos personas apasionadas y que cuando discutimos, discutimos. Y yo tengo la libertad de siempre decir lo que pienso. No me callo nunca ni me arrodillo ante nadie. Y cuando tengo que discutir con quien sea, discuto. Recordemos el episodio de la elección intermedia, ¿no? Fue en Las Pazos, sí. En Las Pazos. En Las Pazos en La Plata tuvimos una discusión fuerte. Muy fuerte. No hubo violencia física. No, nunca. Jamás. Ni Máximo ni yo somos dos personas violentas. Apasionadas, sí. Violentas, no. Es el jefe del partido. ¿Lo manda a usted? No, porque no soy parte de ese partido. Me dejaron afuera. Ya no es más peronista. No, no. Yo soy peronista. Usted me pregunta por el partido. Sí. Un partido que es totalmente... está totalmente desquiciado, ¿no? Porque a nivel nacional se piensa una cosa. No nos olvidemos que el presidente del partido justicialista a nivel nacional es Alberto Fernández. Y el presidente del partido justicialista a nivel provincial es Máximo Kirchner. Y llegan a tener posturas tan diferentes como pagar la deuda externa o como no pagarla. Y somos del mismo partido. Entonces, me parece que el partido justicialista está en una especie de bipolaridad. ¿Cristina lo manda? ¿A quién? A usted. Hace un año y pico que no la veo. ¿Por qué rompió? Por discutir cosas hacia adentro. Porque pensaba y estaba convencido. Primero no estaba de acuerdo con nuestro candidato a presidente y después que íbamos a terminar en una situación como esta. ¿Quién gobierna hoy? Gobernar gobierna al presidente. ¿Quién ejerce el acto administrativo del gobierno? El presidente. Por eso. El presidente manda. Mire, ¿A quién? ¿A quién manda? Bueno, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. El cargo del presidente le da la responsabilidad de mandar. Usted es como todo. La conducción, y volviendo a los términos bélicos, ¿no? Klausiewicz decía que la guerra es la continuación de la política con otros métodos. En la parte bélica usted tiene un mando, un comando y un líder, ¿no? Si nos remitimos, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, usted tiene un líder como Charchi que era el que tenía la visión global, el que le ponía épica, el que le ponía mística, tenía un mando centralizado que era Seichauer que planificaba todo y después tenía el comando que son los que, los generales que están en el territorio y tienen la función de conseguir el objetivo estratégico que el mando estableció. Bueno, en el caso de nuestro gobierno había un mando natural o por constitución que es del presidente, pero faltaba un comando y eso vino a ser Sergio Massa, ¿no? A ponerle comando a las acciones de gobierno, un gobierno que estaba tabicado, segmentado, no se hablaban entre ellos, cada ministerio hacía lo que quería, lo que podía o lo que le parecía y bueno, bienvenido esta conducción táctica para lograr los objetivos estratégicos que hasta ahora no venimos a acertar. O sea, el presidente preside, comanda Sergio Massa. Comanda, alguien tiene que comandar y obviamente que en un país como el nuestro donde la economía tiene un peso gravitante en las decisiones del gobierno, me parece que esta definición de que el ministro de Economía tenga manejo sobre todas las áreas que repercuten en la vida económica de la Argentina, bienvenido sea. El presidente preside, Sergio Massa comanda y Cristina. Líder. Qué difícil son los peronistas. ¿Por qué? No entiendo. ¿Tiene alguna duda? De que son difíciles ninguna. No, no. Ni buenos ni malos. Difíciles. Incorregibles, dirían. Pero un disco incorregible. Pero bueno, yo creo... El líder debería mandar, el presidente debería presidir. No, no siempre. Mire, usted, por ejemplo, vayamos a Estados Unidos, usted tiene un presidente que sale de un partido, llámese republicano o demócrata, y tiene un mandato. Sí, pero gobierna Biden. Pero el presidente no hace lo que él quiere. El presidente tiene un mandato de un partido, de un líder de un partido que le propone, bueno, este es el rumbo a seguir. Después, el que manda tiene la visión estratégica y el que conduce tiene la visión táctica. ¿Usted se imagina a Kamala Harris diciéndole a Biden agarrar la lapicera? No, por eso nunca estuve de acuerdo con esto. ¿Esto es el presidente? Con esto, con esta alianza que se hizo con una mirada electoral y no con una mirada de gobierno. ¿Qué es Alberto Fernández? Soy presidente de la nación. Ya sé, políticamente. Políticamente, mucho más, se va a ir mucho más de lo que llegó. ¿Se va a ir? Políticamente, ¿no? ¿Cuántos votos tenía Alberto Fernández la noche que Cristina le dijo vos vas a ser presidente? Cuatro. ¿Cuánto? Cuatro. Qué generoso. Bueno, se va a ir con un poco más que eso. Por lo tanto, me parece que hizo un buen negocio político y los argentinos todavía no pudimos resolver nuestros problemas. Lázaro le genera un nudo en el estómago. ¿Alberto? Indiferencia. ¿Es competente para ser presidente? Me parece que todavía no encontró el rumbo y está plagado de contradicciones. Estamos medio tarde para encontrar el rumbo, ¿no? Bueno, más que competencia, me parece que está muy cargado de contradicciones permanentemente. Y esas contradicciones se anulan, ¿no? Si usted un día dice que hay que ir para la derecha y otro día dice que va a ir para la izquierda, las dos se anulan. Bueno, esas contradicciones creo que anulan los actos de gobierno. Usted dijo en Animales una frase que provocó que provocó mucha conmoción el que trajo al borracho que se lleve al borracho. Mirado en retrospectiva, ¿qué tiene para decir de eso? El que trajo al borracho que se lo lleve. ¿Cristina debería llevárselo? Usted me preguntó lo que pienso. Me parece que sin ánimo de ofender la investidura presidencial como lo hice en ese momento, sigo pensando lo mismo y creo que el espacio político del peronismo del frente de todos merece una discusión en cuanto al futuro inmediato. Obviamente que la incorporación de masa le ha dado un oxígeno a este gobierno que permite intentar reacomodar y ver si encontramos el rumbo para lo cual venimos. No nos olvidemos que el eslogan era volvemos para ser mejores. ¿Y volvieron para ser mejores? Hasta ahora no. ¿Son peores? Hasta ahora no. ¿Son peores? Hasta ahora no. ¿No son ni mejores ni peores? No, no vinimos a... Todavía no vinimos a... No resolvimos los problemas que vinimos a resolver y lejos de resolverlos muchos los hemos agravado. Usted dijo... Inflación, pobreza... Inseguridad... No. No. Para nada. ¿Estamos mejor en materia de inseguridad? ¿En la provincia de Buenos Aires? Mire, en la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad... A ver, cuando usted habla si estamos mejores o peores ¿a qué se tiene que remitir? A las estadísticas. A las estadísticas. Algo que nadie quiere hacer. Cuando nosotros asumimos en el 2019, lo primero que hizo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires fue declarar la emergencia en materia de seguridad. Eso quiere decir que la provincia estaba prendida a fuego. A partir de allí comenzamos un trabajo muy fuerte. El gobernador se puso a trabajar con todos los ministros de manera multidisciplinaria y comenzamos una transformación en materia de seguridad. Esa transformación, cómo repercuten las estadísticas, dejamos del lado del 2020 porque fue un año totalmente atípico, pero la Procuración, ¿qué es la Procuración? La Procuración es el jefe de todos los fiscales de la provincia que llevan todas las investigaciones y todos los países se cuantifican en su evolución en materia de seguridad a través de un índice que es la tasa de homicidios. Bueno, la Provincia de Buenos Aires el año pasado tuvo el mejor índice de homicidios de los últimos 25 años. Ahora, ¿me va a decir que estamos bárbaros y felices? No, es un paciente que usted lo tiene en terapia intensiva con tubo, con cardiotónicos y bueno, el laboratorio los análisis vienen mejor, pero todavía sigue en coma con respirador y con el tubo. Pero bueno, cuando los análisis indican que los niveles de glucemia se normalizaron, que el medio interno se va mejorando, quiere decir que el tratamiento es eficiente. Ahora usted me va a preguntar ¿es eficiente? Sí, ¿es suficiente? No. Este tratamiento no es suficiente. ¿Por qué? Porque faltan muchos actores. Porque yo soy el ministro de la policía, no soy el ministro de seguridad, porque para ser el ministro de seguridad debería manejar la justicia, debería manejar el servicio penitenciario, debería manejar la educación, debería manejar las políticas de inclusión locales, porque, le vuelvo a repetir, la seguridad es una construcción colectiva, multiagencial y multidisciplinaria. No es un policía más o un policía menos. De hecho, los países más seguros no son los que más policías tienen. Quiero decir, para usar la metáfora médica, la inseguridad en la provincia de Buenos Aires aún sigue en terapia intubada. ¿Y qué le parece? ¿Una provincia con 600 homicidios de 600 por año le parece que no es un paciente en terapia intensiva? Por supuesto que sí. ¿Por qué uno tiene a veces la sensación de que usted toma una posición, lo corre por izquierda la comisión de la memoria y se repliega? Esta cosa es pasmódica. Los cortes, usted se jugó, tuvo procesamiento, es decir, los cortes de las vías centrales son un delito y hay que desalojarlo y ahora cualquiera corta cualquier cosa. Bueno, a mí cuando usted me vio hace poquito, fui a donde era mi jurisdicción, fui y desalojé. Cuando, a ver, no es que uno se repliega, uno trabaja en la calle. Muchas veces cuando hay cámara de televisión se muestra lo que uno hace y a veces no están las cámaras de televisión y eso nos queda reflejado en lo que uno hace. Pero nosotros por semana hacemos 6, 7, 8, 10 desalojos de intento de usurpación de propiedades. El otro día en la autopista La Plata me vio desalojando los camioneros. Eso quiere decir que se puede hacer siempre, no, porque uno tiene que ser racional. No es cuestión de, a ver, soy el más macho, vengo y desalojo. Es cuestión de ver si hay condiciones, si se puede, si no hay criaturas, si no hay chicos, si no hay peligro para terceros, si el tratamiento no va a ser peor que la enfermedad. Entonces, son muchas cosas que hay que analizar. Ahora, cuando está todo encaminado y todo encolumnado para hacer el desalojo, se hace y no me tiembla el pulso en hacerlo. A mí la impresión que me da es que el que tiene más fuerza gana, el que pone a los chicos, pone a las mujeres. En la Argentina, sí, claro, me parece una barbaridad. La ley es como una, un detalle. La ley es una anécdota. Estamos fritos. Sí, y me parece que es una costumbre ya vieja en la Argentina, ¿no? Lo decía Disépolo en Cambalache, ¿o me equivoco? No. Entonces, bueno, esas son todas las cosas que tenemos que... Mañana voy con cuatro chicos y tres mujeres, corto puente por redón y lo corto. No va a haber ningún juez que le diga desaloje. Pero usted no tiene que... Frente a la flagrancia tiene que desalojar. La fragancia, a ver, la fragancia hasta que llega la policía... Usted no tiene un policía cada 20 metros en ningún lugar, seamos sinceros. Usted una vez que llega tiene que avisarle al juez sí o sí y no va a encontrar ningún juez que le autorice a desalojar. Por ejemplo, en el desalojo del otro día de la autopista de La Plata, justo hoy estaba el fiscal general que es muy difícil que un fiscal a las 7 de la mañana atienda el teléfono. Bueno, estaba el fiscal general... ¿Es difícil que atiendan? Muy difícil. Sábado y domingo ni le cuento. A ver si lo digo en latín antiguo. ¿Hay muchos jueces cagones? Mire, es como todo. Es como todo, es promedio de la Argentina. Usted tiene muy buenos médicos, médicos malos que generan mala praxis y médicos vagos. Usted tiene muy buenos periodistas que investigan, tienen periodistas malos y tienen vagos. Bueno, en la justicia hay de todo. Lamentablemente a veces me tocan los vagos, los que no quieren trabajar. ¿El promedio tira más para los vagos a los buenos? No, tira para los buenos. La justicia tiene muy buenos elementos y también no hay que ser injusto, hay que darle las herramientas. Usted no puede tener una fiscalía con 10.000 causas en investigación porque es imposible y eso lo aprendí, ¿sabes dónde lo aprendí? Eso en Rosario. En Rosario cuando actué allá en el 2014 necesitaba una detención urgente, se demoraba, se demoraba, se demoraba, bueno, agarré, me fui a patearle la puerta al juez y me dice, doctor, usted tiene razón, pero mire, esta computadora hace 10 años que la tengo, estos 3 empleados que tengo son los mismos de hace 10 años y la causa se multiplicaron por 20 en los últimos 10 años y no me dieron las herramientas para trabajar y bueno, también la política tiene que hacerse cargo de darle las herramientas y los instrumentos a la justicia para que trabaje, para que investigue, para que coordine, porque hay una descoordinación muy fuerte en la justicia, sobre todo en materia de narcotráfico, lo que pasa en un juzgado federal de narcotráfico en la provincia de Buenos Aires está totalmente desconectado de lo que pasa en Salta o lo que pasa en Rosario y estamos hablando del mismo delito y de la misma banda. El intendente Rosario dijo la semana pasada, Pablo Hapkin, que el conurbano se estaba rosarinizando, lo resumo de esta manera, que el fenómeno del narcotráfico Rosario ya está en el conurbano. No, no está en el conurbano, para eso trabajamos todos los días, para eso trabajamos todos los días, porque es el proceso natural, o sea, lo que pasa en Rosario es el proceso natural de no haber actuado a tiempo en Rosario, yo recuerdo cuando fui a Rosario, usted es rosarino, usted recuerda que fui, en 15 días se volvió a la normalidad, yo recuerdo que había un barrio, Las Flores, que no se podía acercar nadie, la policía ni siquiera se podía acercar, y a los 10 días, 15 días, de haber intervenido en Rosario, estábamos festejando el 9 de julio, con una multitud de chicos, la policía, la gendarmería, la intendenta, hicimos todo el trabajo que teníamos que hacer, detuvimos a todos los que teníamos que detener, conseguimos la prueba contra los monos, hicimos todo lo que había que hacer, pero no era cuestión de mandar, de mandar gendarmes, era cuestión de ir, compenetrarse y trabajar, usted iba y me veía la noche trabajando en Rosario, y cuando las cosas se dan, cuando hay un compromiso, se encuentra una atenuación al fenómeno del narcotráfico, ese fenómeno no se va a resolver hasta que no haya un cambio de paradigma en el mundo, porque venimos peleando contra el narcotráfico siempre de atrás, de la misma manera que Estados Unidos indicó el camino hace 50 años y lejos de haber este... haber mejorado, vamos perdiendo. ¿El paradigma es legalizar, reglamentar el consumo de drogas? Mire, hay que cambiar el paradigma, Einstein decía solamente los locos esperan diferentes resultados haciendo siempre lo mismo. Si yo le digo a usted, deme un modelo de educación que usted quisiera que tuviéramos en la Argentina con respecto a otros países del mundo, seguro... Finlandia. Finlandia. Si yo le digo, deme un modelo económico que a usted le gustaría que estuviéramos en la Argentina, me diría Alemania, me diría Japón, yo le digo, deme un modelo de lucha contra el narcotráfico que quiere que imite la Argentina. ¿Portugal? No, no. ¿Portugal descriminalizó el consumo, bajó la tasa de consumo? Estamos hablando de otra cosa. Ahí ya nos metemos en otra cosa que es la descriminalización del consumo. Yo digo de cómo afrontar el problema del narcotráfico. No, no soy especialista. Ah, por eso, no hay ninguna, no hay ninguna, entonces que tenemos que empezar a pensar en otras situaciones. Por ejemplo, despenalizar el consumo. ¿De todo tipo de droga? De todo tipo de droga. Pero mire... Es muy valiente que diga esto, quiero decir, pero quiere decir que yo estoy absolutamente de acuerdo, pero no hay... Para muestras hace falta solamente un botón. ¿Qué pasó en el año 30 en Estados Unidos? Una crisis fenomenal. ¿Qué pasó? El alcohol, por las mismas causas que le achacamos hoy a las drogas, se prohibió la fabricación, la comercialización, la venta y el consumo. ¿Qué pasó en Estados Unidos en los años 30? Aumentó. No, aumentó el delito, fueron los años más terribles y sangrientos de la historia de Estados Unidos con el surgimiento de las mafias al Capone, los años más corruptos de la historia de Estados Unidos y la destrucción de todo ese tejido social. ¿Qué tuvo que hacer Estados Unidos después de 10 años? Permitirlo. Permitirlo. Bueno, entonces no entiendo por qué nosotros seguimos empecinados en el mismo camino. No comparto la pregunta que voy a hacer, pero la va a escuchar. Bernie quiere legalizar la cocaína, el éxtasis, la ketamina, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que tenemos que pensar en esto. Porque siempre asociamos narcotráfico con consumo y son dos fenómenos totalmente distintos. Uno es un fenómeno de seguridad y el otro es un fenómeno de salud pública. El narcotráfico tiene unas consecuencias que son únicas, que es la violencia, como decíamos recién, que es la corrupción, como hablábamos recién, y esa destrucción del tejido social. Yo le invito a que vaya a cualquier lugar donde se comercializa droga y va a ver que hay una destrucción de todo el mecanismo de contención social. Que nada tiene que ver con el consumo, son dos cosas totalmente distintas. Ahora, ¿cuál es el problema del narcotráfico? La ilicitud. Claro, obvio. Entonces usted lo que tiene que atacar es la ilicitud. Ahora, ¿eso quiere decir viva la joda? No, el Estado tiene que tener los mecanismos para prevenir. ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué no queremos, por qué creo que nadie se anima a discutir la despenalización? Porque entiende que el Estado no está en capacidad de prevenir. Y la prevención es el talón de Aquiles en materia de consumo. Yo me acuerdo cuando se descubrió aquella cocaína adulterada, que usted salió ese mismo día a decir, no consuman. Sí, claro. Y fue brutalmente criticado y era lo que había que hacer. O sea, era tan elemental como una acción de reducción de daño. Lo que pasa es que lamentablemente es más importante un puntito de rating, generar un zócalo en la televisión que acompañar a aquellos funcionarios ante la posible tragedia que estaba. ¿Usted es consciente que si yo en las primeras seis horas, ocho, no encontraba esa droga, al otro día era una masacre en la Argentina? Bueno, me parece que el egoísmo, la especulación de muchos fue más importante que poder ayudar a resolver el problema. ¿Alguna vez sostuve esta misma posición? Yo creo que hay que descriminalizar todo tipo de consumo de droga, me dije, con vos porque sos un drogón. No, mire, está hablando con alguien que ni siquiera toma cerveza. ¿Nunca tuvo curiosidad? No, no, fui muy deportista, fue otra, 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 otra época, pero no, no, no. ¿Nunca fumó un porrito? Más que fumar, me debo haber fumado 20 en muchas reuniones, ¿qué? Ah, en reuniones donde están fumando todos y es el mismo efecto. ¿Y? Nada, la verdad, nada. me pegó mucho más. Un día que fui a Jujuy a un acto y estaban prendiendo unos inciensos, una, unas cosas media raras que hice un discurso que digo, esto fue el incienso, no fui yo. ¿Qué le pega más el pachuli que el porro? No sé qué era, eran todos unos inciensos raros pero que era producto de los festejos que estaban haciendo. Pero mis amigos de la, de la facultad, del hospital, fumaban en la habitación donde estábamos nosotros y no, no, nada. ¿Con qué se zarpa usted? Con el, no, con el deporte. Yo soy, sí, 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 soy muy aburrido, sí, no tomo, pero nada, ¿eh? Y si me pregunta por qué no tomo no es porque haga mal, porque no me gusta. Usted me pone una botella de gaseosa y el mejor champán del mundo y no, no lo dudo. No me gusta. No me gusta el sabor, no, no, ¿Qué? Yo estoy un poco obsesionado. Lo único de alcohol que tomo es la sidra a fin de año, que es lo único que me gusta. Estoy un poco obsesionado con un espectáculo que vi hace poco de Gabriel Rolón, que recomiendo mucho, que es palabra plena, en donde él en un momento se para y dice que una gran pregunta que uno debe hacerse es quién soy yo. ¿Quién es usted? Yo soy un... Yo me siento un ciudadano argentino, padre de familia, que intento ser un buen argentino. Eso es todas mis aspiraciones. Ser un buen padre de familia y un hombre... ¿Qué es un buen padre de familia? Un hombre que pueda trascender su historia a través de sus hijos. ¿Qué le pasa cuando le dicen Bernie Show helicóptero, traje de astronauta, la moto, la perra? Como la otra vez, había un periodista que me criticaba porque me movía en helicóptero. Bueno, si tanto le molesta me muevo en burro, pero me parece que nos va a llevar un poco más de tiempo solucionar los problemas. Bueno, es parte del trabajo nuestro. Y muchas veces, como hablábamos recién muchos periodistas con tal de tener un título o un puntito más de rating, a veces en la Argentina es gratis decir cualquier cosa. No tiene consecuencias decir cualquier cosa. ¿Qué es de la vida de la perra, Bona? Uh, estaba como loca porque no la traje. Porque siempre anda conmigo. Siempre. Siempre, siempre. ¿Le gusta un poco el show off? ¿Le gusta un poco mostrarse? ¿Por qué? Astronauta, Bona... ¿Cómo astronauta? Bueno, me parece ese traje blanco. Yo le hago una pregunta. A ver. Si a usted le dicen tienen que entrar en un contenedor que posiblemente haya material radioactivo, ¿usted va así de traje? No. ¿Qué hace? Ah, no voy. No voy. Bueno, y los que asumimos la responsabilidad por el cargo que ocupamos y vamos. ¿Qué le parece? ¿A usted le recomienda que vaya el saco y corbata? No, claro. ¿Qué le recomienda que use? Que use lo que diga la técnica que hay que usar. La técnica dice que hay que usar ese traje de astronauta. Si usted está apagando un incendio, ¿qué le dice la técnica? ¿Que vaya con saco y corbata o con un saco ignífugo? No, claro. Con un saco ignífugo. Bueno, si usted se tiene que mover en el conurbano, se tiene que mover rápido porque las decisiones hay que tomarlas rápido. ¿Va en helicóptero? ¿Va en helicóptero o en moto? Bueno, y como lo hago, a muchos les molesta. ¿A quién admira? ¿En qué sentido? En la vida. En la vida a mi papá, a mi mamá y muchos próceres que dieron la vida por la patria. ¿Por qué a su viejo? ¿Por qué a su viejo? obviamente, fue un modelo de vida. Y mi mamá también. Y dejaron, hicieron mucho para formarme. Hicieron muchos sacrificios. ¿Cómo se llamaba Osvaldo? Yo vengo, Osvaldo, yo vengo de una familia de clase acomodada, clase media acomodada, pero hicieron muchos sacrificios. O sea, me enseñaron lo que es trabajar, me enseñaron la responsabilidad, me enseñaron lo que es tener compromiso, me enseñaron el amor por la patria. No es casualidad que sea soldado, no es casualidad que sea médico. ¿Admira a Kshilov? No, lo respeto, pero de ahí a admirar son dos cosas totalmente distintas. Lo respeto mucho, es una persona muy inteligente, muy comprometida, muy honesta, muy capaz, y que por primera vez ve un gobernador que tiene una mirada a largo plazo de la provincia de Buenos Aires y que no especula con definiciones políticas con plazos electorales. Si hay que hacer una reforma estructural a largo plazo, aunque tenga un costo electoral, asume ese costo, pero hace la transformación. Es decir, por eso lo acompaño, porque por primera vez veo que hay una persona que tiene un compromiso con la provincia a largo plazo y que no especula con términos electorales. ¿Lo respeta, pero no lo admira? No, no, son dos cosas distintas. La admiración, muy poca gente uno admira. ¿Lo vota para la reelección? Vamos a ver si estoy dentro del frente de todos, no tengo ninguna duda. El problema es cómo llegar a la elección. ¿Está siempre ahí como al borde de irse? No sé si me voy yo, se van los demás. Yo creo que el espacio político donde yo milité 34 años de mi vida no es el mismo que el de ahora. No siento que yo me fui, yo siento que el espacio político, el kirchnerismo se alejó de esos ideales que teníamos en aquella época. ¿Quiere ser gobernador o presidente? Mire, uno tiene la vocación de transformar y para transformar tiene que aspirar a ser presidente, sin ninguna duda. La vocación de transformar es innata de cualquier hombre o mujer que quiera cambiar o torcer el destino de la nación. La luz se decía de Perón, no le da el cuero. ¿Le da el cuero a usted para ser presidente? Sí, por supuesto. Para eso me formé. Porque no soy desimprovisado y una cosa ni corajudo o audaz. Así está la Argentina, por los improvisados y por los audaces o corajudos. Yo soy un profesional, me formé como profesional, ¿no? La diferencia entre el profesional y el aficionado es que el profesional tiene una técnica y intento ser valiente, no corajudo y ahogar. Deme una definición de algunos personajes que le menciono. Mauricio Macri. Expresidente. Expresidente. El hombre que endeudó el país. Patricia Bullrich. Marketing. Aníbal Fernández. Un gran militante peronista. Elisa Garrió. La gendarme de la nación. María Eugenia Vidal. La Leona. ¿Por qué más así? Porque ya lo dijeron otros, agrégueme algunos. Se le fue a la Leona. ¿Buena Leona? Me parece que muy mala, ¿no? Perdió, la echaron de la provincia de Buenos Aires. La echaron. Hay que echar a un gobernador por 20 puntos de diferencia. Por eso hablan, cuando hablan de narcotráfico, de seguridad, de lo que van a hacer. Tuvieron cuatro años y lo sacaron. Es la primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires que un gobernador no reelige. De, de... Bueno, no, Armendariz tampoco. De Armendariz en el 83. Soy viejo, me acuerdo. La fórmula. Armendariz, Rullet, a hoy. ¿Quién es el mejor gobernador? Axel es muy buen gobernador. ¿Axel es el mejor gobernador de la democracia? Yo viví mucho tiempo en Santa Cruz, pero me parece por lo que leo, por lo que recorro, por lo que veo, no tengo duda que es un muy buen gobernador. ¿Qué es Javier Milei? Javier Milei, yo tengo mucho respeto, es una persona muy inteligente, muy inteligente. Espero que aporte a la política, que toda esa energía que tiene lo aporte para bien en la política. Todavía no vimos ningún aporte y es hace dos años que he diputado. Y aspiro a que le vaya bien, creo que le hace bien a la democracia una persona como Milei. Puedo estar de acuerdo en algunas cosas y en muchas no. Son malas que estoy en desacuerdo que en acuerdo, pero... Miriam Bregman. No, no tengo una opinión formada. No tengo una opinión formada. escucha Bernie Facho. Sí. ¿Qué dice? ¿De ella? No, de usted. Escucha que alguien dice Bernie Facho. Ya me acostumbré. ¿Es Facho? No. Mire, si usted me pregunta en materia de derechos, de adquisición de derechos, no tengo ninguna duda que a mi izquierda está la pared. Ahora, si hablamos de orden... A la derecha. A mi izquierda. Si hablamos si hablamos de orden, si hablamos... ¿Usted es izquierda, Pérez? No, no. Si hablamos de derechos, sí. Ahora, si hablamos de obligaciones, de seguridad, de orden, fundamentalmente de orden, yo estoy a la derecha de todos. A la derecha suya hasta la pared. Sí. Es raro el combo, ¿no? Es como un oxímor. Pero me parece que es así. Estoy convencido que es así. Dice Woody Allen solo sé que hay dos cosas importantes en la vida. Una es el sexo, la otra no me acuerdo. No, no creo que el sexo sea todo en la vida. Para nada. Me parece que las amistades, la familia, la familia, para mí es lo fundamental en la vida. Pero de cero a diez ¿cómo le pone al sexo? Es importante, pero no es excluyente. ¿Creen la monogamia? Sí. ¿Por convicción o porque no hay más remedio? Cuando uno está enamorado, por convicción. ¿Está enamorado? Sí. ¿El amor es para toda la vida? No. El amor hay que alimentarlo todos los días. Si uno no lo alimenta, es como todo. Como una planta, la tiene que regar todos los días. Si no, se marchita. ¿Se perdona la infedibilidad? Depende. En mi caso, creo que no. Lo sospechaba. ¿Nos morimos y qué pasa? Nada. Todo lo que no trascienda a través de nuestros hijos no es nada. Y siendo tan chiquito, porque finalmente, ochenta, noventa, cien, con miles y miles de años de existencia, ¿para qué? Bueno, están aquellos que dicen que es un paso en la vida para preparar. Yo, en mis 35 años de médico, me llevaron a la convicción que se apaga la luz. ¿Miedo al apagón? No, miedo al apagón no. Miedo a sufrir antes del apagón. Vi sufrir mucho. Y mal. Asumo, con todo lo complejo que es esto que voy a decir, que acompañaría los procesos del buen morir, de la eutanasia o de esto. Sí, sin ninguna duda. Sí. Sí, porque lo he sufrido. Lo he sufrido junto a muchísimos pacientes. Pedir, por favor, que terminemos con la vida y el sufrimiento de ellos. No me la contaron, ¿eh? No, claro. Tengo muchos, muchos, pero muchos días de guardia. Muchos. ¿Qué es el peronista? Ser revolucionario. Decía Evita, el peronismo revolucionario no será nada. Y si uno no tiene el espíritu revolucionario y no canaliza revolucionario en el buen sentido, ¿no? De generar cambios. ¿Qué? De cambiar. De generar cambios. Y vaya, si la Argentina necesita una buena revolución. Si Evita viviera, ¿sería kirchnerista? Le daría un boleón en el orto a todos los peronistas. No me queda claro. Más claro quiero que le echele agua. ¿Empezando por Cristina? Por todos. Es raro usted. ¿Por qué? Como digo es... ¿Te digo lo que pienso? Me encanta. Eso es lo raro en la Argentina. Que un político se siente y diga lo que piensa. Y que además de decir lo que piensa, haga lo que dice. ¿Para qué sirve la guita? Para... Es un método más de subsistencia. No hace la felicidad. Ya está hecho. Yo conozco... Yo conozco... Yo conozco... Yo conozco gente de mucha, de mucha... Yo fui a colegios... Muy buenos colegios. Tengo amigos que tienen mucha plata y la verdad que no son felices. Y se pasan horas y horas y horas analizándose o buscándose la causa de su infelicidad. Yo creo que la... La felicidad pasa por otro caso. La plata es un medio. No es más que eso. ¿Ya está hecho usted? ¿Económicamente? Sí. Trabajé 35 años como médico, abogado. No me quejo. Vengo a una familia bien. Clase media, media alta. Y trabajo porque siento la necesidad y la vocación de trabajar. Le propongo para cerrar. ¿Hay algo que no le pregunté que le hubiera gustado que le preguntara? No, lo que usted quiera. Tres brindis le voy a proponer. Uno que proponga usted, uno que le voy a proponer yo y otro con alguien que no está. ¿Con quién le gustaría brindar? Con mi papá. Con Osvaldo. Sí. ¿Y qué le diría? Que tendría que haber aprovechado mucho más los tiempos que estuvimos juntos. Y trato de no cometer ese error con mi hijo. ¿Es un reproche? Hacia mí, sí. Hacia él. ¿A usted no aprovechó los tiempos con él? Yo no aproveché los tiempos con él y él no aprovechó los tiempos conmigo. No les encontramos. Debe ser medio medio duro usted para decir te quiero, ¿no? ¿Le dijo muchas veces te quiero a su viejo? Todos los días. Le digo te amo antes de irse a dormir. ¿Y a su papá? No. Nunca se lo dije. ¿Nunca le dijo? No. Así como se lo expresó a mi hijo todas las noches, no. Le propongo un brinde yo ahora con Cristina. ¿Por qué brindaría? Porque encuentre la paz que necesita. ¿No tiene paz? Creo que no. Hoy no está en paz. ¿Por qué cree que no está en paz? Por todo lo que está sucediendo o todo lo que le sucede. ¿La admira? Es una persona es un líder natural es un líder natural con mucha convicción que le puede gustar o no pero con mucha convicción. Yo le había propuesto un brindis por alguien que no está y es su papá. Lo eligió usted. Uno que elijo yo. Elija un brindis con quien nunca sabe que va a poder brindar porque es inaccesible porque no está acá en la historia. No. Yo brindaría por la patria. Me parece que la patria merece un brindis y merece una atención especial. Me parece que los argentinos debemos brindar porque ese es el sentido de brindar, ¿no? De desearle lo mejor y me parece que la patria necesita en este momento un brindis de todos los argentinos. El kirchnerismo acuñó la patria hacia el otro. ¿Lo cumplió? No sé si lo cumplió. A mí me dejó de representar. ¿Y hoy usted es? Peronista. Gracias. Y trato de ser de aquellos peronistas que cuando si viviera Evita no nos pegue un bolero en el horto. ¿Está al borde de estar con el traste preparado para si Evita lo revolea? Intento todos los días que no y peleo para eso. Y peleo siempre cuando tengo una disyuntiva pienso qué haría Evita o qué haría Perón.